Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos 18 al 24 El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es María Margot, soy colombiana y vivo en Mendoza, Argentina. Hoy Jesús me dice por medio de este Evangelio que José era un hombre justo, que no quería denunciar a María, que era fiel y obediente a la escucha de la Palabra de Dios. Y gracias al sí de la Santísima Virgen María, y a la fe y obediencia de San José, hemos sido salvados del pecado. Jesús, hoy te pido que busquemos asemejarnos a José y María en sus grandes virtudes. Ellos son los más grandes evangelizadores del amor a Dios. Me pregunto si escucho la Palabra de Dios y la pongo en práctica. Soy obediente a sus mandamientos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.